Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenido una vez más a este Viernes de Dolores. Hoy celebramos la advocación de la Santísima Virgen en la Virgen de los Dolores. Vamos a colocar todas nuestras intenciones, vamos a comenzar con el Santo Viacrucis y también haciendo referencia a lo que es nuestra Santísima Madre, el día donde ella pasó tanto, tanto, tanto aquellos dolores que llegaban a lo profundo del corazón en cuanto a vivir lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a colocarnos en la presencia del Dios Unitrino. Bienvenidos cada uno de ustedes. Dispongamos en oración aquí ante el Santísimo Sacramento del Altar en la Capilla Virgen María de Jerusalén para que todos ustedes y nosotros aquí hagamos una plegaria, esa plegaria al Dios Todo, al Dios Todopoderoso, al Dios Unitrino, para que seas tu Señor llegando a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Hoy especialmente estamos colocando a todas las madres, todas las que somos madres por el sufrimiento de nuestros hijos, por todas y cada una de aquellas necesidades que tenemos para que ella con ese amor tan grande se lo lleve a su Hijo Jesús, ese Dios maravilloso. Vamos a comenzar el Santo Rosario. Dispongámonos ustedes allí en Cancita y también pues disponer nuestro corazón para que el Señor realice grandes, grandes, grandes bendiciones en cada uno de nosotros. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Misericordioso, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón rogando también por nuestros hermanos, los demás hombres y por el mundo entero, por las faltas de respeto a tu santo nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor, perdón. Oración al Espíritu Santo Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente, y espíritu de unción, tan generoso en dadivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflamas con tu amor. Con tu fuerza invencible, fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos, expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios, Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano. Por los siglos se rinda admiración. Amén. 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 Bien. A nuestra Santísima Virgen, vamos a la vocación de la Virgen de Dolorosas. Vamos a pedir en este día por las madres de Venezuela y el mundo. No solo por aquellas que padecen alguna enfermedad física. También oremos por tantas madres en situación de migración. Que han perdido a sus hijos ante la injusticia, el hambre, la enfermedad, la delincuencia. Señor Jesucristo, tú que quisiste tener una madre para mostrarnos su valor e importancia. Te pedimos hoy por ella para que sus lágrimas sean secadas por tu inmenso amor y atiende su subplegaria. Oración a nuestra Madre, Reina del Cielo y la Tierra. Virgen María de Jerusalén, Madre del verdadero camino hacia el Padre. Te ofrecemos este santo viacrucis y te pedimos que nos des el fortalecimiento espiritual por acompañar a tu Hijo y a ti. En esta vía dolorosa al Calvario, donde tu Hijo Jesús venció la muerte por amor a nosotros. Ayúdanos a ser fieles, perseverantes en la fe y en el compromiso de caminar contigo. Reviviendo aquellas horas amargas que tu Hijo, obedeciendo la voluntad de su Padre, pasó en este mundo. Madre nuestra, intercede por las familias del mundo entero, por las de Venezuela y especialmente por las de nuestro Estado Táchira. Para que la Santísima Trinidad sea el centro de cada hogar, llenándolos de bendiciones, luz y paz. Ayúdanos a restituir en nuestro corazón el concepto de familia como base de la sociedad. Ilumínanos para recuperar los valores morales, sociales y espirituales. Guíanos con tu bondad para dar ejemplo de amor y unidad. De esta manera educar a nuestros hijos como únicos verdaderos cristianos, los verdaderos herederos del Reino de Cristo. Virgen Santísima, nos postramos a tus pies, recibenos en tu inmaculado corazón y lleva nuestras plegarias a tu Hijo Jesús para que Él haga su santa voluntad. En este momento escucha, dulce Madre, el clamor de nuestros corazones en cada estación de la pasión de tu Hijo. Seguro de que escuchas nuestra súplica y la llevas a Jesús. Llénanos con tu gracia en el recorrido de este santo viacrucis. Amén. Padre eterno, te ofrezco la dolorosa pasión de Jesús para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que no juzguemos a nadie, para que el Padre del Cielo no nos juzgue a nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación, Jesús lleva la cruz a cuesta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz, como tú lo hiciste, aceptándola como tú la aceptaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, danos tu fuerza para que en cada caída podamos levantarnos y seguir camino al Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su primera caída. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu primera caída. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación. Encuentro de Jesús con su Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Jesús, que aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos como tu Madre aceptó los suyos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las lágrimas de su Madre que vino a su encuentro, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu querida Madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Sirineo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que nosotros ayudemos a los demás sin medir cuánto nos cuesta hacerlo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su angustiosa fatiga, por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu agonía en el huerto, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que veamos las necesidades de los demás y los auxiliemos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la compasión de la mujer que lo enjugó el rostro ensangrentado, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que el peso de nuestra cruz no nos venza. Que nuestras caídas no nos separen de ti. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su segunda caída, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús, consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, pide al Padre, para que por medio de tu sacrificio, no recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las palabras que Él dirigió a las mujeres que lo compadecían. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu gran inocencia, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, perdona nuestros pecados que tanto te hicieron sufrir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su tercera caída, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu humildad profunda, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos. Haz que nosotros seamos más humildes como tú nos enseñaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación, Jesús esclavado en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Amén. Oh Jesús, haz que a nosotros nos ofrezcamos a los demás como tú lo hiciste por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la horrible transición de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu cruz y tus clavos. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Que adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que por medio de tu pasión y tu muerte, podamos todos compartir la vida eterna contigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón, como fuente de todos los bienes para nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Dulcísima Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Decima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, así como luego de morir resucitaste, haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo, para estar en presencia del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por la piedra de Dios, amén. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sagradas llagas, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oraciones finales. Oraciones finales. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos se alaben por los siglos de los siglos. Amén. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí como marca de actualidad constante. Lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida. Un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, finalizamos lo que es el Santo Viacrucis. En breves momentos comenzaremos con los siete dolores de María. Vamos a seguir en oración ante el Santísimo Sacramento del altar y ustedes allí en casita, para que podamos brindarle hoy en el Día de la Virgen de los Dolores, los siete dolores de María. No se retiren. Dios les bendiga. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso Príncipe San Miguel, Jefe Principal de la Milicia Celestial, Guardián Fidelísimo de las Almas, Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, Fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, Asiento de la Sabiduría, ruega por nosotros.